Bueno, vámonos con el juego del próximo domingo. El América, que tiene una paternidad responsable muy bien establecida ante notario público sobre Cruz Azul, tiene antes de este enfrentamiento la final en Ciudad Juárez. Se va a desgastar un poco, va a recuperar a parte de los lesionados. Pero te pregunto, Pablo Carrillo, ¿se puede decir América Cruz Azul o no hay? ¿El favorito para el próximo domingo y por qué? Porque me parece que América está jugando mejor, está más enganchado y me parece que este equipo, bueno, con decepción de la derrota el fin de semana, pero me parece que este equipo tiene más hambre en este momento y vamos a ver una América que va a ir por el triunfo desafortunadamente. Stephanie Fuentes, favorito América Cruz Azul o no hay y por qué? Te voy a decir por qué me inclinaría un poco más por Cruz Azul. El partido de este fin de semana contra Xolos, más allá también sí de la polémica que hubo con el VAR, denota que hay desatenciones importantes y puntuales en el cuadro de Miguel Herrera. Pienso que las energías y todo va a estar enfocado en el partido del miércoles. La encomienda para Miguel Herrera es la Copa, es algo que no tiene y creo que por ahí puede tener una cierta ventaja Cruz Azul. Que no ha ganado hace 40 años el América. ¿Le va a afectar el partido de Copa? ¿Es favorito el América, Pepe? Es muy favorito el América porque Cruz Azul no tiene medio campo. Si vemos la línea del tiempo es una desgracia lo que ha pasado. Se fue Marcone, pasó la lesión de Eustaquio, luego lo de Salas, la imprudencia de Vaca. Entonces, ¿cómo tiene que armar el medio campo Pedro Caixinha? Seguramente con Jotun, poner de interiores a Orbelín que está jugando mejor en el último cuarto de cancha, junto con Roberto Alvarado. Es decir, para igualar la situación, Pedro Caixinha tiene que equilibrar las cosas desde la pizarra. Porque hombre a hombre lo mejor que tiene el América es Mateus, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Nicolás Benedetti. Ese triángulo en mitad de cancha es muy superior al de Cruz Azul. Yo les digo que el partido va a ser parejo, pero para Cruz Azul lo importante está en la liguilla. Porque si Cruz Azul le gana a la América no puede hacer una gran fiesta. Y en cambio, si América le vuelve a recetar un nocaut a Cruz Azul, puede tener consecuencias para la inminente liguilla a la que va a llegar seguramente Cruz Azul. De manera que en la parte física sí creo que habrá alguna importancia en el partido del miércoles, porque es en Ciudad Juárez y porque no va a ser nada sencillo el tema de los bravos. Cruz Azul podrá estar un poquito más desahogado, pero si gana Cruz Azul nadie se la puede creer, porque para la máquina la hora de la verdad, la hora marcada está en la liguilla. Y ahí podría enfrentarse otra vez contra el América porque están muy parejitos en este campeonato. De hecho, tienen los mismos puntos. 4 y 5 de la tabla y entonces si fuera ahora, si el torneo terminara ahorita, se enfrentarían en la liguilla, ¿no? De todas maneras, a ver, que a la gente le quede muy claro, esto no puede ser una revancha de la final pasada, no, 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 no. Las instancias tendrían que ser la misma. Evidentemente Cruz Azul sí se quiere sacar esta espinita de la paternidad que por años ha tenido el América. Y la terapia, ¿no? Sí, pero son circunstancias distintas. No, si gana le envía un anímico, es importante. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. Adrenalina, domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.